Siento que todo es mentira, aunque ya está confirmado Y no lo puedo creer, porque éramos bien pegados Y esta vida nos separa, hubo chance de abrazarlo Desde niño siempre fuimos amigos inseparables Y mi lindo Guatemala, que en mis venas nos corre la sangre Porque el humilde tenemos, de mi padre y de mi madre Sus hermanos lo recuerdan, por su apodo favorito El morro siempre decía, que hay que gozar de la vida Porque el mundo ahí se queda Rafael Hernández con su risa lo decía Este es otro de las composiciones de mi amigo Claudio Arzate de Santa Cruz Y un saludo para César Hernández Guatemala y sus veredas, y por Miami y Florida Y también en Oregón, también sembró su semilla Y digo que los Hernández, son pura madera fina Aunque ahorita sus hermanos, lo extrañan y sin duda Son las leyes de la vida, y mi carnal el morro Se nos adelantó, en esta vida Vuela paloma querida, no te canses de volar Vuela hasta mi Guatemala, y avísales por allá Que este gallito jugado, en un rato les va a llegar Porque mi Dios lo ha llamado, y ahorita en el cielo está Y cuidando a su familia, que no les pase algo mal Así como lo hacía en vida, y ahora del cielo lo hará ¡Suscríbete al canal!